El alien canon mamadísimo ahora está de nuestro lado, o tal vez no de nuestro lado, pero sí es parte del equipo, ocupando el cuerpo de su teso, y yo no sé ustedes, pero wow, no sé qué vaya a pasar por aquí, pero promete bastante. Estos son spoilers del capítulo 59, omitiendo el fanservice que está buenísimo y la pelea que se ve que viene, la cual va a ser bastante complicada, aquí al parecer acabaron convertidos en piedra tanto la princesa como su padre, en algunas extremidades, y el ataque contra esta cosa que está por aquí que tiene forma de geisha, se ve que también va a estar muy complicado. Pero lo que está verdaderamente interesante aquí es ver a su teso enfrentarse a este otro mono que está por aquí, pero en su forma final. El capítulo imagino que tarda aún un poquito en que lo traduzcan, por lo tanto vamos a ver de mientras el capítulo 58, porque todavía no lo hemos visto, pero quería traerles este pequeño como resumen de lo último que pasó. Evidentemente, en cuanto el capítulo 59 ya esté traducido, por aquí lo traeremos para poder verlo.